En el mundo yo caminaré hasta sentir mis pies cansados que hacen daño Yo caminaré un poco más y a todos preguntaré hasta que habrá respuestas que me puedan dar Yo preguntaré una vez más Amar en modo tan intenso que el corazón me dolerá, dolerá como el sol inesperado Quemará, quemará En el mundo yo trabajaré hasta sentir que mis dos manos me hacen daño Yo trabajaré una vez más Amar en modo tan intenso que el corazón me dolerá, dolerá como el sol inesperado Quemará, quemará Quemará, quemará En el mundo yo no te amaré Para que así el corazón no me haga daño No te amaré No te amaré Me estará seguro Empleo, todo mi va storto Turo sosso ma no l'amour No lo sólo que mi fa mal No lo sólo que mi tósmara No lo sólo que mi tormenta Dalla mattina e la sera Amar en medio Turo sosso ma no l'amour No lo sólo que mi tósmara No lo sólo que mi tósmara Nalla mattina e la sera ¡Má! ¡Cómo es bello estar soli! ¡A hacer amor! ¡Ci pensamos lo más! ¡Yeah! ¡A hacer amor! ¡Ci pensamos la finita! ¡Prendi e vai con la tu amiga! ¡Tanto so que mi voy bien! ¡Todo va y todo viene! ¡Todo sesso, pero no amor! ¡Todo solo a quien me fa mal! ¡Todo solo a quien me tormenta! ¡Dalla mattina a la sera! ¡Todo sesso, pero no amor! ¡Todo solo a quien me fa mal! ¡Todo solo a quien me tormenta! ¡Dalla mattina a la sera! ¡Má! ¡Cómo es bello estar soli! ¡A hacer amor! ¡Ci pensamos lo más! ¡Yeah! ¡Todo sesso, pero no amor! ¡Todo solo a quien me fa mal! ¡Todo solo a quien me tormenta! ¡Dalla mattina a la sera! ¡Todo sesso, pero no amor! ¡Todo solo a quien me fa mal! ¡Todo solo a quien me tormenta! ¡Dalla mattina a la sera! ¡Todo sesso, pero no amor! ¡Todo solo a quien me tormenta! ¡Todo solo a quien me tormenta! ¡Todo solo a quien te replica! ¡Todo solo a quien te lifté! ¡A que la luna田 sekg! ¡Todo solo a quien me Luke! ¡Todo solo a quien te levanta! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi corazón se eleva en sus latidos Tiempo de amor y yo te voy buscando Y mis ojos me hacen daño de tanto mirar ¿Dónde estarás? ¿Dónde, alma mía? Que yo sin ti me perderé ¿Dónde estarás? ¿Dónde, alma bella? Estrella gemela